En una mirada más a Nueva York, quiero mostrarle lo que botan en la basura, que aunque usted no lo crea, eso lo tiran la gente rica. No hemos torpado con una sorpresa de que un hombre celoso le tira una caja de amigo del baño que utilizaba su esposa. Algo increíble porque hemos buscado mucho en lo que tiran en la basura y no nos hubiéramos encontrado con esta sorpresa. Usted puede ver toda esta cosa a través de nuestra página en Facebook Marketplace. Ahí si a usted le interesa algo, puede conseguirlo a un buen precio. Esto es la ciudad. Aquí todo va para la basura. Hay cosas que debe saber, que todo lo que está en la basura le pertenece a la ciudad y que fácilmente si un inspector lo ve, le puede pegar una multa. Ahí la gente ha encontrado cosas con mucha importancia. Votan cosas increíbles, nuevecitas, que pueden usar la gente que lo necesita. Pero lamentablemente la cosa para enviar es muy caro, pero son cosas bonitas que puede dársele un uso sin ningún problema, porque es tan limpia. Esta es la ciudad de Nueva York y queremos llevarle una mirada para que usted vea lo que pasa aquí en la ciudad. La ciudad de Nueva York